Vamos a procurar que la solución se dé como fruto. ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! ¡Queremos salir! Tras más de siete horas sitiados por campesinos en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo lanzaron un SOS en redes sociales por estar secuestrados en el Congreso. Trabajadores del recinto legislativo e invitados también exigieron poder salir del Palacio Legislativo, pues no se permite la entrada ni salida de nadie. La diputada de Morena, Tatiana Cloutier, escribió en su Twitter, SOS, no sé si para bien o para mal, más estamos secuestrados en Congreso, lo que no está bien y debería hacerse algo pues encadenaron puertas y es peligroso. En tanto el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, tuiteó, tienen tomada la Cámara las organizaciones campesinas, no se puede salir aunque ya acabó la sesión, dirán misa, pero nosotros no hicimos eso nunca. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.